Santos Marcatola Santos Marcatola Santos Marcatola En 1874, el gobierno de Tomás Frías dictó la cruel ley de exvinculación, que declaraba extinguidas las comunidades y ailius. Una ley que se conoce como la ley de exvinculación, es una ley por la que se prohíbe la existencia jurídica de los ailius y comunidades. Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué no sigan limpiando? Todo está sucio, va a venir el patrón y se va a enojar, sigue sucio. En esta época republicana, la clase criolla, en su creencia de la superioridad racial y con el uso de la fuerza del ejército, desalojaron comunidades enteras. Las leyes no estaban orientadas para hacer justicia ni derecho a los pueblos etnígenas, sino más bien para apuntalar la economía, ¿no es cierto?, la política de los criollos mestizos. La resistencia armada alcanza su máximo esplendor con Sara Tehuilca, que posteriormente es traicionado por los liberales criollos. Las mujeres indígenas desempeñaron el importante rol de madres y esposas de los malcus, sosteniendo la economía familiar y asumiendo autoridad cuando los caciques eran encarcelados. De todas las luchas por la tierra a lo largo de la historia en América Latina, se destaca la red de caciques apoderados en plena época republicana. A la cabeza del indio, cacique principal de los ailius de Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República de Bolivia, Santos Marcatola. Santos Marcatola nació alrededor de 1879, en la comunidad originaria de Ilata Aurinsaya, perteneciente al corregimiento de Curawara de Pajasa, situado en lo que hoy es la provincia Gualberto Villarruel. Sus padres fueron Don Mariano Barco y Doña Margarapuca, descendientes de una familia antigua de Maycusa y Maras. Sus padres fueron Don Margarapuca, descendientes de una familia antigua de Maycusa y Doña Margarapuca. Sus padres fueron Don Margarapuca, descendientes de una familia antigua de Maycusa y Doña Margarapuca. En el momento de los hacendados, había cambiado el apellido original de Marcatola por el de barco. Pero Santos, al integrarse a la lucha, retomó el apellido original de sus antepasados. Santos Marcatola no sabía leer ni escribir. Su única escuela fue la experiencia vivida en su comunidad. Tenía su sabiduría e inteligencia. Él no hablaba castellano, ni escribía, ni leía libros. Pero tenía cerebro poderoso. Los abusos empezaron con Melgarejo, a partir del decreto supremo del año 1867. Hablar de ese tiempo no es nada sencillo, porque realmente ha sido un, como en Aymara decimos, un yaquipacha. Melgarejo dio un plazo de 60 días para que las comunidades consoliden la posesión de sus tierras. Luego, siguió otra peor, la ley de exvinculación del gobierno de Tomás Frías. El 5 de octubre de 1874, se concedían títulos de propiedad individual a los comunarios. Van a tener exactamente tres meses para reivindicar derecho propietario. Y bueno, en aquel tiempo, digamos, no hay telefonía, no hay fax, no hay comunicación. Entonces, no obstante de todas estas dificultades y el tiempo que les había dado de plazo para legitimar y para reivindicar, resulta ser que las autoridades originarias se mueven contra la ley de exvinculación. Fue tanta la resistencia de no aceptar el remate de tierras, que los indios fueron eliminados cruelmente. El terror se esparció entre los quechuas y aiparas. Cientos de testimonios de venta de tierras comunales fueron registrados en la notaría de Hacienda de la Prefectura, beneficiando a los principales dirigentes del liberalismo, como Ismael Montes, usurpador de Taraco, Benedicto Goitia, de Pillapi, Francisco Jauregui, de las comunidades de Laja y muchos más. Esos grandes hacendados, en realidad, eran familias que estaban en todos los espacios de poder. Sus hijos eran abogados, militares, curas. Benedicto Goitia, coronel chuquizaqueño, político y empresario, fue senador por la paz y presidente de la Cámara de Diputados. Acumuló extensiones de tierras, aprovechando la coyuntura política del Partido Liberal. Han existido haciendas en las que se requería el trabajo gratuito de los comunarios. Por ejemplo, en varios lugares, en Colana, en Topoco, en la región de Aroma, Omasuyos. Las mujeres fueron víctimas de los abusos, soportando maltratos y humillaciones. La ley de exvinculación otorgaba la facultad a los comunarios para hacerse representar por apoderados. Esto escondía la intención de obligarlos a vender sus tierras de un modo rápido, mediante falsos apoderados. Muchos hacendados, tinterillos y mestizos, avecindados en el pueblo, obtuvieron bajo presiones y fraudes, poderes falsos, vendiendo comunidades íntegras. Por el 1874, se estaba iniciando un proceso liberal en la vida agraria y económica del país. Y en la vida liberal, pues, no interesa tener a indígenas. Entonces, no era muy bien vista, digamos. Por eso se dicta la ley de exvinculación, que es una forma de que las propiedades comunales que existían en la época pudieran individualizarse en términos jurídicos. Y que los indios pasaran a ser campesinos. Ese era el sueño durante muchos años de la élite del país. Las mesas revisitadoras estaban compuestas por funcionarios de gobierno, que visitaban las comunidades para hacer verificaciones técnicas de títulos de propiedad. En muchas regiones, las mesas revisitadoras no podían entrar a las comunidades a medir tierras y extender títulos individuales. La continua resistencia de los indígenas había obtenido un importante triunfo durante los gobiernos conservadores. Una ley excluía de las mesas revisitadoras a las comunidades que tenían títulos desde la colonia española. Durante los años 1569 al 1581, el virrey Francisco de Toledo había otorgado títulos de tierras a los indígenas que habían servido en las minas de Potosí. Siempre que había pleitos, ellos aludían a que ellos tenían títulos de composición desde la corona de España. Los títulos no eran simples papeles, sino eran los abuelos mismos que estaban inscritos en estos antiguos documentos, que se llamaban los chulpatítulos, los antiguos títulos, que hasta hoy en día todavía se conserva en muchas de las comunidades este tipo de títulos. Entonces, eran como que los ancestros estaban hablando, eran los testigos, garantes mismos que defendían los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas. En 1914, Martín Vázquez, comunario de Hilata, realizó un viaje hasta Lima, Perú, en compañía de sus abogados, Humberto y Julio Monroy, para recuperar los títulos de composición de Jallapa y otras comunidades de la República. En los títulos coloniales traídos por Martín Vázquez, se verificó que los antiguos caciques se llamaban Marcatola, por lo que hicieron llamar a Santos para nombrarlo apoderado. ¡Suscríbete al canal! En 1914, ya Santos Marcatola asume la dirección, una dirección naturalmente con mucha legitimidad. Toda la región de lo que es Cayapa, Hilata, Cayapa, le dan la autoría legítima para asumir ya la lucha legal. Su esposa Manuela fue nombrada Mamataya, dentro de la complementariedad del chachahuarmi, hombre-mujer. En nuestras comunidades, antiguamente, se ha llevado un sistema de organización conocido como chachahuarmi, para cuando una autoridad asume el cargo, siempre tiene que ir acompañado de su esposa. Martín Vázquez fue apresado, juntamente con otros caciques, acusado de sublevación. Los hacendados del lugar le decomisaron sus papeles, su casa y sus bienes. De este modo, Santos Marcatola tuvo que suceder a Martín Vázquez en la defensa de los comunarios de la República. El hermano Santos Marcatola era un hermano carismático, que utilizaba una serie de símbolos, desde llevar una coragua, que simboliza la fortaleza, el camacha para el mundo aymara. Dialogaba con la naturaleza y los espíritus. Al salir de su casa, siempre dialogaba y decía, pasar calles, pasar payita, jararancos, jarar payita. Es una forma de pedir protección, de pedir claridad en la inteligencia para la lucha legal. No fue un caudillo. Junto a él, lucharon muchos otros caciques apoderados, Los primeros líderes son, por ejemplo, Isidro Canqui, que es un personaje de la zona de Pacajes. Y, paulatinamente, ya pasado 1915, aparece Santos Marcatola. Y Santos Marcatola, a partir de esos años, hasta 1939, que es la muerte de él, se constituyen uno de los principales líderes de los caciques apoderados. Nos apasionó mucho más todo eso. Al ir encontrando datos, bueno, en la hemeroteca encontré, encontré el nombre de Santos Marcatola, de Martín Vázquez y de algunos otros caciques que habían sido apresados, ¿no?, por reclamar por sus tierras. Entonces, de esa manera que se puso el trabajo cada vez más, la investigación cada vez más apasionante. Los compañeros empezaron a encontrar también otras conexiones, empezaron a encontrar a parientes de los caciques, a los familiares, escribanos y demás. Bueno, como anécdota, yo me fui a Kakiaviri y entré a la comunidad Yimpi en busca del cacique Alfaro. Creo que en una plaza se vieron entre Leandro Condori y estos caciques. Y claro, los caciques le preguntaron si sabía leer. Entonces, don Leandro le decía que sí, que sabía leer. Pero además, ahí comenzó la acelación, porque había una acelación de que ambos estaban en contra del sistema de la hacienda y los patrones. Entonces, le piden y le dicen a él, bueno, ¿por qué no nos apoyas? Bueno, nosotros estamos luchando contra los patrones. Y ahí empieza la relación entre Santos Marcatola y Leandro Condori. Y eso va a ser muchísimos años. Y ahí, palatinamente, se va convirtiendo en no escribano. Con la ínfima suma de 2.500 bolivianos, Benedicto Goitia se hizo propietario de cientos de hectáreas en los cantones de Tarajo y Tiahuanaco. Los caciques apoderados hicieron gestiones ante los tribunales para recuperar sus tierras. La argumentación latifundista, una mezcla de racismo, donde abundan adjetivos, caciques híbridos, indios en armas, caribes andinos y antropófagos, sublevadores de la indiada y comunistas. Siempre se relatan así, dicen, bueno, se sublevaron los indios en tal comunidad. Esos datos se encontraba de otras sublevaciones. Las hordas salvajes, la indiada se decía esas veces. La indiada se sublevó en tal lugar y mató a tales y tales personas. Y el ejército fue a aplacar todos los ánimos y encarceló a fulanos y a fulanos. Y a veces a los indios los traían hasta La Paz, estaban encarcelados, los juzgaban. Bueno, a los pobres hasta que salga su sentencia creo que se estaban un año ahí en las cárceles. ¿Cuál era su finalidad? En realidad, ellos lo que querían era sentirse nobles en esta tierra, a partir de la posesión de la propiedad privada de la tierra. Esa mentalidad de apropiarse de la tierra era una especie de... que les daba jerarquía social a ellos. Marcatola comenzó su largo andar en busca de justicia en una época de injusticia. El hermano Santos Marcatola llevaba una serie de objetos en su chuspa. Esto a fin de que le protegiera, ¿no? A veces en el camino se presentaba, tiene que cruzar por lugares tenebrosos, por lugares donde la gente muchas veces no caminaba. Entonces, para protegerse de esos, para protegerse de los enemigos, para protegerse misma de los yanjas que sirven en Aymara, llevaba una serie de símbolos. Por ejemplo, llevaba un ajo, ¿no? Para protegerse del caricari, por ejemplo. Llevaba un guairuru en su chuspa, en esta chuspita, ¿no? También llevaba... Ese símbolo en Aymara se llama muyu, ¿no? Que sirve para protegerse, por ejemplo, de las maldiciones. En 1914, se presenta ante la prefectura como cacique principal de los ailios de Jallapa, donde solicita títulos antiguos, arrebatados a Martín Vázquez. Por la investigación se sabe que él podía estarse meses y meses y meses en las puertas de los estrados judiciales, en las puertas de los ministerios, en las puertas de los abogados, esperando. Es decir, un estoicismo grande, ¿no? Porque él era muy callado. Él no era violento, no gritaba, ¿no? Sino calladamente caminaba con sus papeles y estoicamente esperaba el tiempo que se requería. Con el afán de recuperar los títulos perdidos, la red de caciques se va ampliando y Santos Marcatola comienza a ocupar un lugar destacado. Durante la ausencia de los caciques, las mujeres cultivaban la tierra, se encargaban del cuidado de los niños y, principalmente, deliberaban en sus reuniones. El tiempo de Jallupacha, por ejemplo, es de la mujer, porque es la época donde reverdece, donde se produce el fruto de la tierra. Y el tiempo seco, el Autipacha, es del hombre, ¿no? Los hacendados engañaron de diversas formas a los comunarios. En un contrato privado por 950 bolivianos, entre Benedicto Goitia y un grupo de indígenas de Tiahuanacu, se comprometen a servir tres días a la semana, durante cuatro años forzosos. A cambio, les permite pastorear sus ganados en su propiedad. El 14 de febrero de 1915, Santos Marcatola y varios caciques de La Paz, emprenden un viaje a Sucre, a pedir amparo y garantías para sus gestiones. Durante el viaje, se contactan con autoridades indígenas de otros departamentos. Como consecuencia de estas gestiones, es apresado el 13 de octubre de 1917, bajo la acusación de sublevación. Marcatola casi siempre está encarcelado, preso. Pocas son, parece, las ocasiones en las que pudo desazullarse, digamos, de manera más tranquila, podemos decir en términos muy genéricos, ¿no? Aunque Leandro Condori, que es el que lo conoció también, de manera muy directa, porque don Leandro Condori fue escribano de Santos Marcatola. Él cuenta en su biografía, en su historia de vida, algunos detalles de cómo era. Y él cuenta de sus permanentes viajes al área rural, principalmente a las comunidades, llevando mensajes, consultando a la gente, en fin. Entonces, pues, indudablemente Marcatola es una trayectoria de vida sumamente intensa, complicada, difícil, y eso es lo que lo ha hecho invalorable toda su trayectoria de defensa de los ailes y comunidades. Santos Marcatola es perseguido, es encarcelado, es desterrado, es decir, sufre las penurias, las penurias más violentas de aquella época, ¿no? Bajo el argumento de que era sublevador de indios, ¿no? Estaba sublevando a los indios y, por lo tanto, había que desterrarlos, había que extirparlos, como la extirpación de las idolatrías, la figura de Santos Marcatola y los otros líderes. Y, por supuesto, Santos Marcatola no se movía, digamos, de las ciudades. La ciudad de La Paz era uno de los centros operativos y siempre estaba viajando constantemente a Cochabamba, a Sucre, a Potosí, a Oruro y a los ailes, sobre todo para articular el vivo movimiento, digamos, de los caciques apoderados. Manuela Huarachi, esposa de Marcatola, en muchas ocasiones fue a visitarlo a la cárcel en compañía de otras mujeres. Manuela, dice, muy comprensiva ella. Por ejemplo, una vez la había acompañado y en el camino es donde ha dado luz a uno de sus hijos por Humala. La gente cuenta por qué, dice que pasaba por ahí, pues ella, a veces por Humala, después Cañavir y todo eso, dice que pasaba, pues ella caminando, a veces alojándose donde la gente y la conocían también, ¿no? Y venía a apoyar a su esposo cuando, por ejemplo, varias veces ha sido encerrada y ella ha venido aquí a apoyarle moralmente y también exigiendo sus derechos y justicia, ¿no? Y con las otras mujeres también. Llevaban productos para vender en los tambos. De esta forma, sostener los gastos de estadía en la ciudad. En este periodo, las mujeres criollas no tenían derechos y, sin embargo, miraban con desprecio a las mujeres indígenas. Madre, te cuento que últimamente los indígenas están invadiendo nuestra ciudad. Están llegando por montones. ¡Qué barbaridad! Yo creo que vamos a tener que hablar con tu padre para que haga alguna cosa con el prefecto, el corregidor. Claro que sí, tienen que hacer algo al respecto. Nos están quitando nuestros pases, esos indios. Al salir de la cárcel, comienza nuevamente a reunir testimonios, tanto en las comunidades como en las notarías de gobierno. Conocía con exactitud el contenido de sus documentos. A pesar de que tenía cientos de documentos, porque tenía un liderazgo a nivel nacional, y manejar casos de más de 500 comunidades o a ellos, había que tener mucha capacidad de memoria. Santos Marcatola lloraba por sus títulos, porque eran muy queridos. En marzo de 1918, nuevamente lo toman preso. En noviembre de 1918, Santos Marcatola es conducido por soldados al confinamiento en la regional tropical de Río Cajones, en la zona de los Yungas. El objetivo era terminar con su vida. Manuela recibió con mucho dolor la triste noticia del destierro de su esposo. Junto a su hijo, lloraba amargamente. Santos Marcatola logra sobrevivir, gracias al auxilio oportuno de un indígena de la región. Y en 1918 ya se viene su primer destierro, al río Cajones. De hecho ya debería ser la eliminación de Santos Marcatola. Sin embargo, sobrevive allá porque no es posible eliminarlo, porque en sí lo que le acompaña es básicamente la energía de los abuelos, los achachilas. Y los relatos testimoniales dicen que el momento en que tienen que dispararle en el río Cajones, en sí su corazón brillaba, dice, ¿no? Entonces fue imposible, digamos, eliminar a Santos Marcatola. Y luego retorna y continúa la lucha. Varios meses después, retorna enfermo a continuar su andar por las Cortes de la República. En marzo de 1919, logra hacerse confirmar por el ministro de Gobierno como representante y apoderado de Callapa, Uyuma, Curahuara, Jesús de Machaca, Tiahuanacu y Biacheningabi, y otras comunidades originarias de las provincias de Larecaja, Sikasika, Nor y Sudyungas. La dolorosa y repetida experiencia de extravío y decomiso de documentos por parte de los patrones llevó a los caciques a idear nuevos mecanismos para garantizar su adecuada protección. En sus viajes, la red de caciques apoderados tropieza con el permanente hostigamiento de los hacendados y las autoridades judiciales. Culminan su gira con una larga estadía en Sucre, donde deciden depositar todos sus expedientes en el Archivo General de la Nación para su definitiva custodia. Sí o sí tenía que saludarlo de mucha distancia a los llamados patrones. Si no hacían eso, les hacían azotar con los mayordomos, o los insultaban, o los hacían apresar en varios casos. Es decir, no había, si ustedes quieren, una especie de libertad en el sentido de hacer lo que uno quiera hacer. Los comunarios de Jesús de Machaca hicieron justicia por mano propia contra el corregidor Luis Estrada, por dejar morir a un indio en el calabozo. La noticia se expandió rápidamente. Las autoridades de gobierno tomaron este hecho como una barbarie y enviaron al regimiento Avaroa para el escarmiento. Llegando a Jesús de Machaca, se inició la cacería humana por varios días. Nos respetaron a las mujeres, niños y ancianos. Quemaron todo a su paso. Se calcula que como 5.000 comunarios supieron el amanecer del 12 de marzo y quemaron las casas de los vecinos del pueblo de Jesús de Machaca. Este hecho fue calificado como un acto atroz. Incluso ahí nace todo el estigma de considerar a los de Jesús de Machaca como personas feroces. Incluso nació un adjetivo ahí que se llama, que supuestamente habrían comido al cura. Se decía que los pachaqueños eran comacuras, lo cual es absolutamente falso. Se sentía portador de una verdad ancestral que ninguna legalidad criolla podía plenamente garantizar. Por eso acudió a los espíritus protectores para purificar los papeles de las fuerzas malignas. Cuando pasaba, por ejemplo, por lugares sagrados como Apachetas, Huacas o cerca a las montañas sagradas o las achechilas, siempre pedía licencia. Y el saludo más característico era, como él llevaba la coca, pues era a través de la coca que era el intermediario para pedir licencia. No solamente para pedir licencia, sino que para que le proteja. Y no solamente eso, sino que también como una especie de conectarse con la naturaleza, como de estar en armonía, en estar en contacto con la pacha. Entonces era frecuente en él, mejor dicho, este tipo de pedir licencias de los seres sobrenaturales, como los Huacas y los achachilas. El 19 de agosto de 1923, es tomado preso, acusado de conspiración. Una vez más, la justicia criolla mostraba su doble cara. Manuela y un grupo de mujeres viajaron a la ciudad de La Paz para visitar a sus esposos en la cárcel, llevándoles comida y coca. Durante dos años, Santos Marcatola dirige la lucha desde la prisión, recomendaba aprender bien sus palabras y hablar fuerte. Le otorga un poder a su esposa, Manuela de Marcatola, para que continúe con la lucha, tal como se acostumbra en el mundo andino, cuando existe impedimento del chacha, del hombre. Cuatro años después, nuevamente está, es encarcelado. Dos años permanece en San Pedro. Y en ese momento, no se desarticula la lucha anticolonial. La esposa asume el mando. Y legalmente asume también el poder. Y la lucha continúa y se va expandiendo. Es un momento muy agudo en la historia, en el que ya, cinco años después, lanza el deslinde general de tierras, Santos Marcatola. Es decir, empieza a diferenciar entre lo que es tierras comunales y tierras de hacienda. Yo creo que esa parte es lo más importante para rescatar, recuperar las tierras. El 6 de agosto de 1924, desde la cárcel, hace un angustioso pedido para que se instalen escuelas en el campo y se instruya militarmente a los comunarios que anhelaban formar parte de una ciudadanía de hombres libres. Las escuelas clandestinas que funcionaban en la noche, a partir de las 10, 11 de la noche, donde alguien podía ir a enseñar. Pero cuando pescaban, eso sí, tenían que correr, digamos, pagar con la vida, en muchos casos. Y muchos profesores indígenas que se han dedicado a enseñar, es decir, han muerto. El tema de la educación aparece constantemente en los documentos de la Red de Caciques Apoderados de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chiquisaca. Los comunarios enfatizaban la necesidad de gestionar sus propias escuelas con maestros indígenas para garantizar una educación con identidad propia. Eduardo Leandro Nina Quispe, oriundo de Taraco, quien aprendió a leer y escribir de forma autodidacta, estuvo en permanente contacto con la Red de Caciques Apoderados. Fundó la Sociedad República del Collasuyo para llevar la educación a los indígenas. Yo recuerdo una entrevista que le hace a una periodista en el año 1928, una periodista del periódico El Norte, se llamaba en esa época, y la periodista le pregunta, ¿qué es lo que usted enseña? Le pregunta a Nina Quispe. Nina Quispe le dice, lo primero que enseño es el respeto a los demás. Es una cosa que se respondió. Y después dice, enseño la palabra justicia. O sea, en esas dos palabras está la filosofía de su proyecto educativo. Imagínense, el respeto a los demás es un principio básico en todos los pueblos. Además, enseñar justicia en un tiempo de injusticia era el gran proyecto de educación y liberación, el sentido, digamos, más contemporáneo de Nina Quispe. El 26 de noviembre de 1924, se reúnen los caciques apoderados y las organizaciones gremiales de la Ciudad de La Paz para acordar apoyo mutuo en sus gestiones. Las mujeres aymaras y quechuas hicieron muchas gestiones para la liberación de los maykus, recibiendo maltratos por parte del gobernador de la cárcel y los soldados. En 1925, la República de Bolivia cumplía 100 años desde su creación. Se organizaron festejos con la participación de importantes autoridades políticas y militares. Yo creo que la élite de la época estaba soñando en que Bolivia tenía que ser como una especie de réplica de lo que sucedía en Europa, sobre todo. Ese era el sueño. Y lo indio siempre fue visto en el sentido negativo. Nunca fue visto como una civilización mucho menos generadora de conocimientos, nada de eso. Entonces, era como la carga, el estorbo. Y eso es lo que justificaba justamente la presencia de haciendas. Por eso se quería convertir en haciendas, porque para la élite de la época supuestamente significaba desasorio en la hacienda. No, 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 no. Fui incorporado al Regimiento Campo 6 de Infantería, donde había aymaras, quechas, collas, cambas, chapacos y de toda la República. Y éramos hermanos, éramos hermanos bolivianos. No había distinción de clase, de raza o de credo. Estas mujeres lloraron la partida de aquellos hombres que defendieron el territorio boliviano. Hemos tenido gente del altiplano, de 4.500 metros a 200 metros sobre el nivel del mar. Un sufrimiento terrible de esos compañeros del altiplano. Ha sido una cosa terrible. Hemos sufrido lo indecible. Muchos ancianos, muchos jóvenes, que se les disfrazaban con pollera, les disfrazaban con puyos, les disfrazaban con mantas, incluso cargados de sus aguayos para que no puedan agarrarlos y llevarlos a la contienda bélica del Chaco. La preocupación de los caciques era la falta de preparación de los jóvenes indígenas, que sin saber leer ni escribir, eran llevados al Chaco como ovejas. Todo el ejército boliviano estaba bien aparatado, estaba en mejores condiciones que antes. Tenía toda clase de municiones. Íbamos a dar el golpe para llegar hasta Ascensión, pero principiando por el río Paraguay. En eso vino la paz del Chaco y los soldados empezaron a llorar de rabia de que hubiera venido paz del Chaco, porque era un triunfo nuestro el que íbamos a hacer sobre el río Paraguay. El verdadero patriota a quien yo lo saludo en todo momento, recordando la memoria de mi general, Bernardo Nido Bilbao de Rioja, uno de los oficiales excelentes que ha tenido el Ejército Nacional. Tanto fracaso, frustración y sufrimiento durante 25 años de lucha llevaron a Santos Marcatola y la red de caciques apoderados a creer que no había justicia humana para los indios. La ocasión más extraordinaria que se presentó ante los ojos de Marcatola para cumplir su misión en defensa de las tierras y la educación de los indígenas fue la realización del segundo congreso eucarístico llevado a cabo en la ciudad de La Paz en 1939. Ya en 1925 solicitan a la diócesis de La Paz que se ampare a los indígenas en la búsqueda y protección de sus títulos. En los años posteriores, tomó contacto con la Iglesia Adventista para gestionar la fundación de escuelas en las comunidades. Durante tantos años de lucha, los caciques siempre estuvieron apoyados por las mujeres, que con su valor y fortaleza contribuyeron a la lucha por la tierra-territorio. El cacique principal de los Ailius de Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República de Bolivia empezó a enfermarse y sentir que hasta su cuerpo físico tiene límites. El congreso del 45 se realiza seis años después de que han muerto Santos Marcatola, el 39. Pero ya en ese congreso en sí se dan las líneas maestras de lo que será la revolución de la reforma agraria. Santos Marcatola, según tenemos versiones de sus familiares, él prácticamente murió muy enfermo, ignorado por las nuevas generaciones, solamente atendido por su esposa. El 13 de noviembre de 1939, la vida de Santos Marcatola llegaba a su fin. La muerte los restituyó a la tierra, por la que tanto luchó, de cuyas fuerzas siempre buscó enseñanza y protección. Bueno, a mí personalmente me deja el mensaje de que hay que ser muy perseverante, hay que luchar, no siempre con las armas, no siempre, por decir, no siempre con violencia, sino que se puede ser perseverante y reclamar y luchar, como lo hizo él con sus papeles, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucha, ¿cómo se dice?, con mucha energía de seguir y seguir y no importarle los años que pasan y estar fuera de su casa hasta lograr un objetivo. La tierra-territorio es nuestro hogar, es donde nacemos, vivimos y morimos, porque de la tierra venimos y a la tierra volveremos. ¡Gilata Santos, Marc Atula, Guarminacaja, Humán, Chicagua, Arhatastamja, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!